Un serio tropiezo está sufriendo la fase experimental de la farmacéutica CanSino Biologics. Resulta que al día de hoy un 20% de los voluntarios que tenían ellos inscritos para esta fase experimental, pues se les han echado para atrás. Hasta el momento se han aplicado en el estado de Coahuila al menos 50 dosis de la vacuna china de CanSino Biologics a través de Clinical Research Institute, donde se abrió de nuevo la lista de voluntarios debido a que entre un 15 y 20 por ciento han desistido. No, justo reabrimos, digamos, la lista. Toda persona que se quiere inscribir ahorita seguimos teniéndolo y aumentamos el número de citas al día. Nos estábamos citando 10 porque, como te comentamos, son procedimientos largos para atenderlos muy bien. Estamos abriendo la casa a 15. Esto aunado a los casos descartados que por situaciones de salud o al no cumplir con los requisitos necesarios para ser candidatos al ensayo que se reanudó el pasado 26 de noviembre, tras 10 días de las primeras 5 dosis que se pusieron. Sí, mira, ayer justo me sigues el dato para poder penodar hoy. Personas que llegaron al sitio y al final decidieron que no participaban, en realidad han sido... Algunas que de plano no llegó porque, como ya habíamos comentado, uno de los criterios es que mujeres en edad reproductiva necesitan utilizar un método anticonceptivo eficaz. Y entonces, esta paciente, ella decidió que no estaba interesada en usar ningún método anticonceptivo. Y luego, otros dos pacientes que llegaron, le dieron el consentimiento y decidieron que no querían participar. Y entonces se fueron. Los demás pacientes, que están como en este 15, 20% que te puse, es de plano no llegan a la cita. De acuerdo a Valeria Bellini, esperan concluir con la aplicación de las 600 dosis para el Estado a mitad de febrero, o en caso de ser necesario, extender la fecha algunos días más. Mientras que dentro del seguimiento de los primeros voluntarios, añadió que no han presentado reacciones adversas. La verdad es que vamos en el orden de la lista, pero por lo que he visto han entrado más o menos igual, hombres y mujeres. Hemos tenido más respuesta de personas jóvenes que adultos mayores, pero solo ha habido hasta el momento dos semanas de seguimiento. Tenemos muy poquito. Los pacientes están contentos. En realidad, ningún paciente ha presentado ningún síntoma preocupante, ¿no? O que hayamos tenido que pedirles que regresen al sitio para hacerles pruebas de COVID o así. Con edición de Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.